Hola a todos mis amigos de Terra, welcome to a special edition of Movies with Maria from the set of the new movie Moonrise Kingdom, película que abrió el Festival de Cine de Canes este año. La historia de dos adolescentes que experimentan su primer romance. Nos transportamos en 1965 a Nueva Inglaterra, a un pequeño pueblo en una islita. Aquí está el campamento Ivanhoe de los Niños Escuchas. Sam y Susie experimentan el primer amor. Se estrena Moonrise Kingdom, del aclamado realizador Wes Anderson. Una aventura nostálgica y romántica. Una de las mejores películas del aclamado realizador Wes Anderson. Una cinta dirigida a todo el público. Between one and five stars, Wicked Moonrise Kingdom, Cinco estrellas, una de las mejores películas del 2012. So tell me a little bit about that. Was it like, was it like a thunderbolt? What happened to him? Um, well, I guess when he first meets Susie, he just really, he was a love at first sight kind of thing. Thunderbolt and then, yeah. It's like thunderbolt and lightning. Yeah, it's kind of like real, like when he first, when he first meets her, he's kind of, this is the girl for me. This is who I want to spend the rest of my life with. And what did she love about Sam? ¿Qué fue lo que le gustó a Susie de Sam? Susie loves how Sam understands her and how he's one of those people who she feels like everyone's after in her life and Sam is there for her. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos desde el set de Moonrise Kingdom. Hasta pronto, mis amigos de Terra. Nos vemos la próxima semana con más estrenos y más estrellas. Se despide aquí Movies with Maria en Terra. ¡Suscríbete!